Soy un vagabundo Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Buscando un salvavidas que fuera a buscar ¿Cómo de ti te mueres sin tener razón? Que su único pecado fue brindar amor Que su única razón fue su corazón Nunca tuve fortuna con mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Buscando un solo vida que fuera a buscar ¿Cómo de ti te mueres sin tener razón? Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Su buen corazón Para mi hermano Javier Iguaray Oye los ojos Para mi hermano Javier Iguaray Para mi hermano Javier Iguaray Para mi hermano Javier Iguaray El empresario Javier Iguaray Javier Iguaray Javier Iguaray Y ahí le mando Al niño Nicolás Feliz cumpleaños El hijo de mi compadre Frank Miró 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 Que te fuera a buscar, oh madre que se muere sin tener razón Que su único pecado me brinda el amor, que su único tesoro fue su corazón Quiero que todos canten conmigo, pero duro, duro, duro Y fuiste tú, y jamás preguntaste si sabías nadar Buscando un salvo a vida que fuera a buscar Que su único pecado me brinda el amor, que su único tesoro Fue su corazón, su buen corazón Muchas gracias